Cerca de 150 jóvenes del municipio de El Tránsito están siendo beneficiados con una beca para que continúen sus estudios, ya sea en la educación media o universitaria. Para este año, la municipalidad está trabajando con tres tipos de becas. El primero es con Alba Becas, que beneficia a 100 jóvenes. Solo tenemos cinco con bachilleratos técnicos, de ahí todos estudian medicina, ingeniería y ciencias jurídicas. El otro proyecto de becas es un proyecto interno, es un proyecto de becas para los empleados de la alcaldía, a quienes les damos 50 dólares mensuales y el permiso para que puedan superarse. Hasta este momento tenemos 10 empleados de la alcaldía preparándose en sus áreas. Y tenemos para este año implementar una ayuda que nos ha ofrecido la Universidad de Oriente, en la cual vamos a poner 26 estudiantes que no alcanzaron la beca de Alba Petróleo y la Universidad de Oriente va a aportar el 50% y la alcaldía el 50%. Para ese proyecto tenemos 25 estudiantes. Desde la Alcaldía de El Tránsito se le apuesta a la educación de los jóvenes. Por ello, la municipalidad está invirtiendo en estos proyectos de financiamiento de los estudios y se hacen convenios con universidades. La única llave que los pobres tenemos para vivir mejor es la educación, es a través de la superación académica. Así que estamos invirtiendo nosotros, Alba Beca está invirtiendo 76 mil dólares y la alcaldía está invirtiendo 10 mil dólares en los 100 becarios que nos da. Como contrapartida la alcaldía da 10 mil dólares. ¿Un esfuerzo de su consejo? Sí, sí. En el proyecto local, con las 10 becas de los empleados municipales, estamos aportando el 100% de sus estudios. Y con estos 46 alumnos que se han quedado fuera de Alba Beca, que vamos a tratar de meter en la Univo, vamos a invertir el 50%, que son 35 dólares y la Univo va a poner 35 dólares. El proyecto Alba Beca le entrega 60 dólares a cada uno de los jóvenes para que sigan sus estudios. Eso sí, deben cumplir con mantener una nota promedio de 7 para seguir ostentando al beneficio. Para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.